Bajo las escaleras, ¡ahora! Simplemente deberías regresar, Bruno Bucciarati. Si sales de ese pilar, te aseguro que morirás. ¡Hípermán! ¡Me romperá el brazo! Sabía que lo estaba persiguiendo, pero si se está escondiendo de nuevo, significa que no es tan fuerte como creía. Quiero saber por qué. ¿Cuál es tu intención? Respetaba la forma tan buena en que habías cumplido esta misión. ¿Volverte un capo te hizo feliz y te hizo querer más? ¿O quizás subestimaste tu habilidad y tienes tanta confianza que creíste que podías superarme? Pero cuando Tris despierte, le diré que su padre jamás estuvo aquí.